¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Osuna. Bienvenidos al Heineken ESPN FC Boot Room. Me acompaña el gran campeón Oscar de la Hoya, que además es propietario del Houston Dynamo. Si pudieras comprar un equipo a nivel internacional, no de la MLS porque ya lo tienes, ¿cuál sería y por qué? Sería Barcelona, obviamente. Barcelona es el equipo favorito de muchos a nivel internacional. Sé que eres muy activo en las redes sociales. ¿Qué es lo que más te ha hecho reír de alguien que te ha mandado en redes sociales? Lo que más te ha hecho enojar en redes sociales. Lo más que me ha hecho reír puede ser, me mandaron un video, no sé si era fan, pero me mandó un video de todas mis peleas. Eran como cinco minutos de todas mis peleas en donde me pegaran. Y me puse a reír como, wow, fueron muchas veces. Golpes que me estaban pegando y estaba chistoso porque había musiquita y todo. Y al final decía, no te creas Oscar, que tú eres el mejor. Enojar, pues cuando hablan de la familia. Perfecto. Muchísimas gracias Oscar por acompañarnos aquí en el Heineken ESPN FC Boot Room. Gracias. Gracias.